y pues no es para menos como todavía seguimos dentro de las fauces de esta pandemia pues algunos sabrán algunos no han estado al tanto pero estoy seguro de que todos conocemos a alguien que dice que el covid es un invento o es parte de todo un plan maquiavélico para que desde porque quiere matar a las personas o porque las farmacéuticas se quieren hacer millonarias o porque el nuevo orden mundial así lo decide en fin lo que usted quiera pero todos creo que conocemos a alguien que tarde o temprano sale con alguna de esas babosadas el problema es que aquí en nuestro hermoso y mancillado estado de chiapas pues se da eso de una manera más categórica y más tumultuaria lo que ocasiona peores consecuencias porque no se trata nada más de de una opinión en las redes sociales sino que ya estamos hablando de hechos delictivos y terribles en esta en este episodio no no los quiero amargarse que somos un podcast amable y dicharachero que hablamos de juegos y otras cosas no quiero dejar pasar esto ld porque la verdad si es un tema bastante cañón mira en un mes en aquí en chiapas han sido atacadas cuatro clínicas del instituto mexicano del seguro social del ims y de la secretaría de salud en los municipios de venustiano carranza villa de las rosas las margaritas y san andrés la reinzar por indígenas soxiles y tojol avales que han sido reacios como dije en creer en el coronavirus el 28 de mayo cientos de indígenas soxiles y mestizos del municipio de venustiano carranza salieron a las calles para causar destrozos en la alcaldía en la casa del alcalde armando trujillo en la de sus suegros y en la casa de la mamá de nuestro gobernador rutilo escandón fíjate hasta con la casa de la mamá del gobernador que vive en este municipio la molestas la molestia surgió cuando se corrió el rumor fíjate de que drones fumigaban veneno para matar a la gente por lo que en el en el facebook inmediatamente convocaron a la ciudadanía de ese municipio a movilizarse ya realizar protestas en la casa del alcalde los suegros y el hogar de la madre del gobernador y ya de ahí también muchos empezaron a blocar calles realizaron los destrozos en la alcaldía saquearon la tienda electra y después procedieron a atacar la unidad móvil que se encontraba en el área de estacionamiento de la clínica rural de campo del IMSS de venenociano carranza los médicos y las enfermeras así como los pacientes que había ahí ante el temor de que fueran de que fueran agredidos pues optaron por huir del lugar mientras los cuerpos de seguridad que valen para pura madre pues pudieran ingresar a la zona ese fue uno después el 10 de junio indígenas tojolavales amenazaron con destruir y quemar la clínica rural del IMSS de una comunidad llamada Guadalupe Tepeyac después de que falleció un señor llamado Arnulfo Trejo entonces el hijo de este señor que murió por coronavirus en el hospital y su yerno son los que empezaron a hacer el desmadre y fíjate se llevaron al director de la clínica lo secuestraron lo golpearon y se lo llevaron al centro de la comunidad que hay que decir muchos de los habitantes de esta comunidad no estuvieron de acuerdo pero mientras médicos enfermeras personal de mantenimiento limpieza y administrativo pues este pues se largaron y están en la espera de que puedan de que puedan existir las condiciones necesarias para que puedan regresar a su lugar de trabajo que yo lo veo bastante complicado y obviamente el pues el cierre de esta clínica no solamente afecta a la comunidad en sí sino afecta a otras comunidades que no tienen más clínicas que esa entonces la verdad pasan a tener a muchas personas otro caso el 11 de junio en varios poblaciones de pobladores del municipio de villas de las rosas otro municipio de chiapas se movilizaron debido a que supieron que el ayuntamiento iba a desinfectar el parque y otras áreas de la cabecera municipal y como consecuencia los habitantes procedieron a realizar destrozos en la presidencia municipal al menos a dos casas de funcionarios del ayuntamiento y obviamente la policía municipal no puede meter ni las manos además pues muchos de estos habitantes fueron fueron convocados a esta movilización a través de redes sociales a través de aparatos de sonido y para variar también destruyeron su clínica de la secretaria de salud y vandalizaron una ambulancia y la última para rematar el mes hace una semana tomando en cuenta la fecha en que se publica este podcast digamos un viernes anterior a la fecha en que se publica este podcast cientos de indígenas otxiles destruyeron la clínica de la secretaría de salud estatal en san andrés la raiser y también dañaron una ambulancia que se encontraba estacionada en el lugar después de que el ayuntamiento realizó labores de fumigación en el parque central y calles cercanas a la iglesia y a la alcaldía y para variar también les quemaron las casas la casa también les quemaron las casas al presidente municipal y a la cínica y de todo esto sabes cuántas personas han sido detenidas solamente cuatro en lo que sucedió en venustiano carranz imagínate a qué nivel ha llegado esta cuestión de ignorancia durante muchos años se ha fumigado porque aquí en chiapas tenemos el problema de los zancudos que ahora pues tenemos con es claro ahora somos somos clientes del dengue del zika y de la chingonguya nos hace un pinche es un pinche trío cabrón que tenemos aquí con los zancudos y todos los años desde hace muchos siempre se ha fumigado pero ahora resulta que por la cuestión del covid muchos pobladores andan diciendo que es el gobierno que está envenenando o que es el que está distribuyendo el covid a través de esta a través de estas fumigaciones y la verdad que es triste ver que la gente sea azuzada que sea usada para hacer este tipo de desmadres porque hay que decir se están o sea es le escupen al cielo es porque se quedan sin clínica los muchos doctores tú crees que van a querer regresar no ni de pedo y no es la primera vez ha habido ocasiones en años atrás que las clínicas han tenido problemas y esas clínicas no las vuelven a abrir se quedan sin clínicas en esas comunidades o en esos municipios además de que saben lo que cuesta un una ambulancia no solamente el costo monetario sino el costo de gestión para que haya una chingada ambulancia en una comunidad de x es todo un súper pedo y es increíble que la propia gente lo destruye la verdad que qué triste lo que está sucediendo en nuestro estado de chiapas la verdad que el nivel de ignorancia está cabrón es prácticamente otra pinche una edad media la que estamos viviendo tal vez los anales históricos del futuro podrán hablar de este 2020 como una peculiar edad media y no sólo por la pandemia pero por todas las situaciones que están sucediendo alrededor de este desmadre así que bueno pues eso es algo que quería comentar que es como un resumen de lo que pasó este mes todavía vamos a ver qué sucede un mes imagínate es pinche de guión de las of us 3 no oye si es cierto es cierto no ahí está el guión este chingón no pues como dice un este un camarada este con el juego heroes storm pues va a ser este selección natural no ahora sí que pues es lo que dice él es el que se lo lleve la chingada pues oye y en chiapas ya estamos según en la fase naranja como ves lo que estoy viendo el mapa dije ayer estaba en rojo este ya empezaron a abrir cosas pero ahora sí pues que se le puede hacer no así que la gente ya depende de de ella y yo sí he leído muchos comentarios que dicen que no que pues es que si no nos venimos de hambre sí pues a ver a ver un momento entiendo 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 que tengas que ir al súper eso es nunca lo cerraron no que tengas que ir a los mercados o a trabajar pero por ejemplo que cosas de primera necesidad necesitas en Liverpool o en CERS ajá exactamente o o ir a un restaurante un bar sí o sea realmente no o sea no puedes o sea no puedes justificar eso sí claro pues qué cagado para la gente que tiene esos negocios no sí pero algunos yo he visto que han solucionado pues haciendo ya 100% en línea no vendiendo hasta en whatsapp y todo y de alguna manera pues sí está cabrón no restaurantes servicios domicilio sí claro sí es cambiar radicalmente su estilo de ventas y a lo mejor hay gente que ni siquiera tiene contacto con tecnología o con medios este pues como facebook o whatsapp pero pues se aventaron y pues de alguna manera pues la necesidad ha hecho que pues tomen esas tecnologías y logren este pues estar un poco estables no en lo que pasa el desmadre que si va a tardar un buen rato este hay gente que si es consciente y otra pues de plano pues está reacia no a se le vale madre sale abre y pues lamentablemente es un chingo de gente no no y sabes que me da y sabes que me da un poco de temor el pensamiento que lo he leído mucho en las redes de que justifican el hecho como tú dices no es que pues de algo tenemos que trabajar algo tenemos que hacer es cierto pero también hay una sensación o hay un discurso más bien que dicen es que de todos modos pues todos nos vamos a enfermar de esta madre y discúlpeme pero no o sea hay muchas enfermedades en el mundo y yo no me he enfermeado de nada de esas chingaderas porque claro porque uno se cuida no hay vacunas o hay métodos de higiene o de maneras de cómo cuidarte para evitar ciertas enfermedades es como que si dijeras ah pues el sida está esto nos vamos a contagiar de sida pues no o de hepatitis o de gonorrea o qué sé yo o sea no mames o sea ese pinche pensamiento es muy pendejo no o sea tienes que cuidar o sea seguramente habrá mucha gente que si se va a infectar a pesar de todo y bueno pues ya estará no pero creo que si todos todos absolutamente todos siguiéramos las recomendaciones estoy seguro que esto hubiera bajado cabrón hubiera bajado cabrón y realmente podríamos estar en una fase naranja o o incluso verde no sé pero es increíble que ya estamos en la fase naranja en chiapas como en otros estados de la república y ya están abriendo los comercios y pero como si estamos en es decir no no hemos llegado ni al pico que tanto del que tanto hablaban no no de hecho este es lo que están diciendo en las noticias que pues que el pico sigue no y sigue sigue aumentando los casos y pues ya ahora sí como diciendo pues la gente pues ya va a depender de ella no prácticamente si quiere ir a un a una plaza a contagiarse de a gratis pues hay que ver a no a mí lo que te digo que siempre me saca mes me me da así como que mal pedo porque habrá gente que trabaja en esas plazas que no quiere ir pero pues su trabajo está ahí no por ejemplo no es cierto si ellos no tienen la alternativa no dice si es una situación bastante difícil al menos podemos pensar fíjate que los empleados de empresas grandes no un liverpool o seas un sunburn pues quiero pensar que van a tomar las medidas necesarias no con el cubrebocas la careta y todo lo que se necesite para los empleados pero no sé si has visto también en redes de que ha habido gente que se pone muy pinche pendeja cuando les dicen oiga señor o señora no puede pasar si no trae cubrebocas no no has visto casos así he visto varios vamos a ver qué es que va a suceder ahorita si van a realmente a exigir las normas de higiene o van a dejarlo pasar para que no tengan pedos o a ver todavía vas a ver todavía vas a ver no 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 va a ser un desmadre espérate en septiembre estábamos diciendo con el diablo también mandamos un saludo que también hizo su review de las of us este estamos platicando que septiembre va a ser un desmadre más gente contagiada pues lo que viene el halloween no también el día de muertos pues más que halloween vas a ver en septiembre en septiembre la gente se va a volver a confiar se van a confiar ahí vas a ver y después de septiembre ya viene diciembre y otra vez se supone que en el invierno esto puede repuntar o sea que si esto no eso no va a pararse este así que hay que cuidarse lo más que se pueda no la verdad que les valga madre lo que diga la gente sí 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 si se quieren vestir como powerrunner o como salido de fallout este que les valga que les valga reata o sea habrá gente que diga ay sí que exagerado sabes que preferible ser exagerado aquí yo me contagio de esa chingadera puedes llevar tus tus lentes este tu careta normal este y tener el menos contacto lo más importante es no tener contacto con la gente así es ese es el punto número uno más que la careta y lo que tú quieras no es no estar con la gente ese es el uno el punto número uno no y si eso es lo vamos a llamar la sección este covid no ya de entrada sí y o no uno que que abarque covid y gobierno no sí verdad porque ya nos vamos a atacarlo al principio porque la gente ya van a empezar con el covid ya sabes no pinches amargados este de volar además supongo como suponemos que este podcast lo escuchan en otros estados de la república en otros países este pues puedan decir no mames en chiapas están cabrones no no es todo chiapas son algunos municipios sobre todo en donde hay mayor población indígena pues obviamente eso así no ahora sí que nos echen a la conapred por lo que vamos a decir pero eso no es mentira obviamente donde hay mayor población indígena es donde los índices de pobreza e ignorancia son mayores entonces ahí está más que más que demostrado bueno si hasta en las ciudades o hasta de gente que supuestamente son más leídas y escribidas dicen cada barbaridad pues que podemos esperar esa mamá del orden mundial me da mucha risa pero pero bueno no 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 Gracias por ver el video.